Stars, Venus, from the stars, Venus Hoy me siento, yeah, porque al fin conmigo mismo lo me encontré Hoy me siento, yeah, porque al fin conmigo mismo lo me encontré Hoy me siento bien, haciendo miel de mi vida sin miel, voy viendo y viendo, compartiendo al cien Acierto del manifiesto, despierto en esto expuesto mi pie ¿A quién? ¿Con quién? Yo represento a todo mi friend Hoy me siento bien, no tomé el asiento que se me atreve Sé que de estrés extremo tus remos se quebran en el andén Pero no hay frenos, si el tren nos estresemos todavía Es un encaje más fiel, es como coraje para mí Me siento bien, así camino siempre tranquilo Junto a Regina del estilo y compartimos el beat Disfrutar con placer, mensaje a entregar con fe Levantar con fuerza quien se quiera detener porque no dejaré Malabras a medias siempre buscaré Entregar respuestas para que tú digas fuerte que te sientes bien Trata de una nueva etapa, un camino por recorrer Tomo alternativas para nunca decaer Porque somos como una melodía que ya sonó Original la confianza para no perder Vamos súmate, súmate, ven a sentir todo bien Muéstralo, grítale a todo el que no quiera creer Vuelo, grítale a todo el que no PM Un movimiento original Un movimiento original Rame, me voy Ella quien yo soy Contré mi norte y por timbo Hip hop es lo que dawww Porque moriré por para sellar mi conclusión Este largo viaje falta mucho para llegar al final Todavía queda por quitar de la paz Hace tiempo Que se descubrí las soluciones para sobrevivir en esta gran tierra Y solo se trata de puro amar Para que el mundo vuelva a brillar por siempre Por eso me siento contento Porque al fin me di cuenta que la vida es metada como en andar A ti te dirá como encontrar la paz Si sueno bien es porque fluyo bien Yo solo sudo notas musicales en mi orgullo Rap y letras, mi droga que se sepa en mi zona Hoy me siento Porque al fin conmigo mismo no me encontré Hoy me siento Porque al fin conmigo mismo no me encontré